Tengo una noticia, me voy de viaje, me voy a Bogotá. ¿Colombia? ¡Qué horror! Conocerás tu cerro, Monserrate. A decir verdad, mi vida real es una muñeca. Duermo cinco horas por noche, trabajo 15 horas al día. ¿Y mi jefe? Mi jefe es un viejo verde. Ay, no me oyes, llegó. Ay, llegó, qué rico. Llegó la periodista. Hola, me he quedado despierta esperándote. ¿Me estaban esperando? Buenas noches. Casi ahí, pervertido. Pregúntame lo que quieres. ¿Yo? ¿Y tú quién eres? Me llamo Montserrat. ¿Como el cerro? Ay, el original. Estás muy bonita. Quiero invitarte a conocer Bogotá. ¿Tú crees que yo te puedo hacer daño? ¿Sabes qué pasa, Jati? El miedo a que me descubra. Tú misma nos vas a sacar a todos corriendo de esta casa. Estás con el niño Camilo. Le está tocando una canción y todo. No, don Harry, ¿qué va a hacer? No vaya a cometer una locura, ¿oyó? Me imagino que todo esto te tiene bastante asustada. ¿Su Merced qué opina del proceso de paz? ¿Medio Oriente? Esa periodista así en lenta, oye. Viv, vas a volver a ser famosa. I'd rather die than go back and work for you. No vamos a permitir que una raquítica venida de quién sabe dónde se quede con nuestro hombre. ¡Marry! Esta la busqué por toda la casa y no la encontré. Yo sé dónde está, pa. Las cartas hoy me indican que habrá un muerto en la pared. ¡Oscar! ¡Oscar! I need you. Mira que por primera vez sentí que anoche estaba donde tenía que estar. ¡Ce, parcer! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!